Con el copatrocinio de www.colechera.com En familia FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos Instituto Colombiano Agropecuario ICA Camagüey SA Matadero Frigorífico Tipo Exportación Y SILEDCO Líder en Productos Lácteos Presentamos El Reportero del Campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Junior El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo a los pecuarios televidentes de Colombia Este es su programa El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Que alegría nuevamente Estar con ustedes Más alegría para mí De estar nuevamente aquí En esta despensa lechera del Cesar Codasi Aquí nuevamente se realizó Su Feria Ganadera Donde hemos venido asistiendo Por 10 años continuos Bienvenido Codasi Municipio con amplia tradición agropecuaria Ubicado en el nororiente del departamento del Cesar Fue escenario una vez más De su Feria Exposición Ganadera y Equina Grado B Que llegó a su edición número 30 Este evento se constituyó en un éxito total Tanto por la gran participación bovina Como del público en general Otro de los aspectos importantes Fue el compromiso adquirido Por el alcalde Efraín Quintero Quien anunció que en el mes de enero Se iniciarán los trabajos de reparación De la plaza de feria Y que el próximo año Se realizarán subastas comerciales mensualmente El certamen fue organizado por Corfe Codasi Con el apoyo del gobernador Luis Alberto Monsalvo La alcaldía de Codasi El comité ganadero y FEDEGAN Vivimos una fiesta total Cuatro días de armonía De integración entre todos los ganaderos De todo el país que nos han acompañado Cosas que nunca se había visto Caballos que han venido de Medellín Acompañarnos para poder subir a la categoría B Y así cada día tener un evento De mejor reconocimiento a nivel nacional Bueno, para nosotros es un orgullo enorme De que la feria esté cumpliendo 30 años de vida En la cual pues solamente en una ocasión No se realizó Con la colaboración pues de toda De su presidente y de la junta directiva Para nosotros es de gran agrado De que año en año se ha venido realizando la feria Para la gobernación este tipo de eventos Son de suma importancia Porque sin duda alguna es el sitio de encuentro De todo el gremio ganadero En este caso del municipio de Codasi Y sus alrededores Donde aprovechamos también Para hacer transacciones comerciales Compra de novillas Compra de reproductores Y digamos que es de los eventos Que mantiene este gremio vivo Este gremio unido Que también sirve para que los ganaderos Se enteren de los últimos acontecimientos En el sector Y de obviamente fomentar La actividad ganadera En el departamento del Cesar La calidad de ganado excelente Que nuevamente nos muestra La feria de Corfedupar La feria de Codasi Cesar Excelente ganado El respaldo del gremio ganadero A un certamen de tanta importancia Regionalmente como es este certamen de Codasi En esta tierra la ganadería se vive con pasión Por ser la actividad económica En la que se desempeña La gran mayoría de los habitantes De esta rica región cesarense Por eso este acontecimiento Que se desarrolla cada año Es disfrutado al máximo Por la población Que ve allí reflejadas Sus costumbres ancestrales La feria De nuestro municipio Es una feria importantísima Partiendo Del principio general De que somos uno de los mejores Y mayores productores De carne y de leche Del departamento del Cesar Y de la costa atlántica Hoy ustedes pueden ver Con sus ojos La cantidad de ejemplares Tenemos 365 ejemplares En el coliseo de feria Lo que hace muchos años No se había podido lograr Eso demuestra La integración Entre los ganaderos Y cada día Nos esforzamos Para que estos eventos Sean mucho más representativos En beneficio De la economía De nuestro municipio Y del departamento Nosotros como representantes Del comité ganadero En la cual reunimos A la mayoría de los ganaderos Del municipio de Coasi Nos sentimos orgullosos Por seguir teniendo Este coliseo de feria Hermoso Y que ojalá Dios quiera Que nos siga dando Unión y fuerza Para seguir adelante Y seguir haciéndola Por lo menos Unos 80 años más Se destacaron Ejemplares puros Tanto de las razas cebuinas Como también De otra gran variedad De tipos bovinos Y sobre todo De doble propósito En distintos cruces Sistema que es muy fuerte En esta zona Pertenecientes a ganaderías De toda la costa caribe Y algunas del interior Del país Por supuesto Sí Y la asistencia Que ha acudido De ganado Y de público También Muy satisfecho Tenemos un progreso Cada día Mucho más marcado Y unos ganaderos Ganados excelentes Sí Mucha mejor participación Que en años anteriores Y eso nos estimula A todos Para estar colaborando Con una Feria Como la de Codaci ¿No? Esta localidad Se ha destacado Históricamente No solo a escala De la región caribe Sino de toda Colombia Como una de las Grandes cuencas lecheras Es una zona De ganaderías De altas producciones Lácteas A la cual acuden Varias de las industrias Del sector Para abastecerse Durante todo el año Es que es la zona Más lechera Del departamento Del Cesar La número uno Como fue también La época De la bonanza Algodera Que era la ciudad Blanca de Colombia Ahora es la ciudad Leche de Colombia Salimos del algodón Como capital nacional Y ahora hacemos Capital blanca De todos modos Pero con la leche Cambiamos un producto Por otro producto Y seguimos siendo Los número uno Es la despensa De lechera Pero podíamos hablar De toda esta región Costera De aquí del oriente Porque como ustedes Pueden ver Es el municipio Donde más leche Se produce Y casi uno De los municipios Donde más carne También se produce Por la calidad De sus tierras Por la calidad De sus praderas Y la ubicación En este valle Del Cesar Uno de los municipios Con mayor producción De leche De nuestro departamento Y en el cual También venimos trabajando Con los diversos programas Que el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Viene desarrollando A lo largo del departamento En ganadería Por la enorme habilidad Lechera del ganado De esta área De la costa Sumada a la que traen Los ejemplares visitantes El concurso lechero Como es habitual Estuvo muy disputado Entre las ganaderías Participantes Que siempre se preparan Muy bien Para destacarse En cada uno De los ordeños El concurso lechero Como nunca 18 vacas Con vacas Con 32 litros De leche En unas temperaturas Tan altas Como es la costa Que es una demostración De la alta genética En mestizaje Que tiene el departamento De Sala y La Guajira El concurso lechero Pues alrededor De casi de unas 19 vacas Participaron En el concurso lechero De una extraordinaria calidad Vacas de 40 y pico De litros En los dos ordeños Entonces como ustedes Pueden ver Día a día Se va mejorando Esta feria Día a día Está la gente Entendiendo Que Que los ganaderos Participan más Y de mejor calidad En este Magno evento El esfuerzo Que hacemos nosotros Por estar Cada día mejorando Sobre todo La genética Aprendiendo Todos los días Aprendemos Y gracias a Dios Se ha dado este premio Ya venimos de otras ferias Ganando Ganando Y ahí vamos FEDEGAN Federación Colombiana De Ganaderos Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Banco Agrario De Colombia Hay más campo Para todos Amplio portafolio De productos Y servicios Que se adapta A sus necesidades Financieras Subasta Cogazucre 18 años De servicio A los ganaderos Todos los miércoles A partir de las 2 de la tarde Y un sábado Cada mes Ganado de cría Desde las 3 de la tarde Sin celejo Kilómetro 3 Vía Zampués Encuentra el mejor Guir de la Costa En Ganadería La Fortuna Granja Santiago Más de 50 años De tradición lechera En Tolú Sucre Vuelve la Feria Equina Grado A De Valledupar Y Primera Feria Ovino Caprina De la Costa Plaza de Ferias De Valledupar Organiza Riendas Apoyan Gobernación del Cesar Y Alcaldía Municipal Por nuestra tradición Y experiencia Precios económicos Y excelente servicio Somos el primer Hipermercado Agropecuario De la Costa Mi Corral Hipermercados En Barranquilla Santa Marta Cartagena Y Turbaco Mi Corral Un mundo agropecuario Casa Toro Más de 50 años Apoyando el agro En Colombia Distribuidor De la línea agrícola John Deere Ahora en la Costa Sucursales En Barranquilla Y Valledupar Casa Toro Con la mejor Maquinaria Para el campo Señor ganadero Es tiempo de lograr Los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción Y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto De Vicar Farmacéutica El Cesar Se la juega Por la paz El Cesar Está A salvo Gobernación Del Cesar Prosperidad A salvo Leche en polvo Colechera Solo agrega agua Y listo Única en Colombia Con certificación de calidad Y con TEC 9001 Y HACCP Adicionada con hierro Y vitaminas A y D Colechera En familia Agro Gama El motor del campo Equipos para industria Agro y construcción Plantas y cercas eléctricas Básculas Energía solar Motores eléctrico Gasolina y diésel Aceptamos órdenes De cooperativas y fondos En Barranquilla Valledupar Y Bosconia Feria ganadera Y agroempresarial De San Juan del Cesar El corazón de la Guajira Del 5 al 8 de diciembre Cebu y doble propósito Organiza Corporación Feria ganadera Y agroempresarial De San Juan del Cesar Presidente José Antonio Teo Manjarres Subacosta Subasta ganadera De Cartagena La forma más rápida Y segura de comprar Y vender su ganado Subacosta La mejor elección A toda costa Todos los jueves A partir de las 5 de la tarde En el Coliseo de Feria Fulquencio Segrera De Cartagena Te esperamos Municipio del Guamo Bolívar De cara al futuro Inauguración Primera fase Vía troncal El Guamo Con apoyo del gobierno nacional Gobernación de Bolívar Ganador Y alcaldes Javier Angulo del Guamo Y Gustavo Castillo De San Juan de Pomuceno Vuelve la Feria Equina Grado A de Valledupar Y Primera Feria Ovino Caprina de la Costa Plaza de Ferias De Valledupar Organiza Riendas Apoyan Gobernación del Cesar Y Alcaldía Municipal Dabón Dabón siente el latir Del corazón del mundo Cuida la Sierra Nevada Vibra con ella Es natural El amor que sentimos Por la tierra Que nos vio nacer Dabón Proleca 100% Cartagenera Los invita a seguir viendo su programa El Reportero del Campo Este es su programa El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Continuamos nuestro recorrido aquí En las instalaciones de la Feria Ganadera Otro aspecto para destacar Y que siempre agafara la atención Del público asistente Es la participación de caballos De la mejor calidad Pertenecientes a criaderos De toda la Costa Norte Que protagonizan Un vistoso espectáculo Con sus tradicionales andares Para realizar esta faceta Se ejecutaron varias obras Que dejaron en buen estado Los espacios equinos Hicimos 32 pesebreras nuevas Para poder completar 52 Y tener el derecho De acceder a ser categoría B En el concurso equino Posteriormente Para el próximo año Creo que vamos a completar 80 Para que tengamos una mayor capacidad Y que todo el mundo Se sienta satisfecho Y cómodo Con sus ejemplares Que vienen de diferentes partes de Colombia Asimismo se programó El concurso canino Un evento que llama poderosamente La atención de muchos asistentes Quienes se hacen partícipes del mismo Diversas razas estuvieron presentes Incluyendo canes mestizos Tanto cachorros como adultos El concurso canino es espectacular Teníamos 3 años Que nadie venía con sus perros Pero hay nuevos veterinarios jóvenes Que quieren impulsar Se han vinculado a estos eventos Y así unidos todos Hacemos mayor fuerza Y mejores eventos Para la satisfacción de todos los visitantes Para las próximas ediciones Hay proyectos Porque se espera mayor concentración De productores pecuarios De todo el país Y de ganado de distintas razas Y de alto nivel genético Y es que este evento Se aprovecha para mostrar La categoría de los bovinos Criados en la zona La alcaldía ha planificado Varias obras para mejorar el escenario Las expectativas que tenemos Y el ofrecimiento que hace el alcalde Es que esta feria La parte estructural Tenemos que transformarla Vamos a hacer el encerramiento general Vamos a construir nuevos corrales Vamos a tener Para albergar Una gran cantidad de ganado Como también en la parte esquina El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Este es su programa El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano El ICA Está invitando a todos los ganaderos colombianos Que escriban su finca Si queremos exportar Las exigencias del mercado De alimentos de origen animal en Colombia Y en el mundo Determinan que los productores Deben cumplir con prácticas mínimas De calidad e inocuidad Para garantizar el abastecimiento De productos que no representen Un riesgo para la salud Del consumidor final Con el objeto de mantener Y mejorar su posicionamiento En los mercados nacionales E internacionales Los ganaderos adoptan factores Como la trazabilidad Para mejorar la calidad De sus productos Resaltamos el acompañamiento Resaltamos el acompañamiento Por parte de Estados Unidos Y Canadá Que nos va a permitir La posibilidad De exportar carne bovina De Colombia Hacia estos países Y por supuesto Estas visitas técnicas Nos dieron las pautas Para sacar la resolución Que nos permite Registrar estos predios Y básicamente El registro de los predios Lo que nos va a garantizar Es el origen De estos animales Y ese origen Nos lleva a que sean animales Que estén en perfectas condiciones Sanitarias De esta forma Los predios de producción De bovinos y bufalinos Para cárnicos Deberán contar Con los requisitos sanitarios Para el registro De los predios productores Establecidos Por el Instituto Colombiano Agropecuario YCA A través de la resolución 3207 de 2014 Para exportación A Estados Unidos Y Canadá Dentro de los requisitos Que tenemos Tanto generales Como técnicos Tenemos Indicar el nombre Del predio Tanto productor De bovinos y bufalinos Como el nombre Del predio De las crías proveedoras La ubicación geográfica Exacta De los predios Y la identificación De toda la población Animal del predio Igualmente Deben tener Con el registro Del predio sanitario Deben contar Con el rut De vacunación De los últimos Cuatro ciclos Contra fiebre Fiebre aftosa Y brucelosis También debe tener Certificado vigente Contra la rabia Contar con buenas prácticas Ganaderas Y contar con una Asistencia técnica Permanente El trabajo de doble vía Que realiza Tal ICA Tanto en exportaciones Como en importaciones Es necesario Para mantener El estatus sanitario De Colombia Este trabajo De registro de predios Hace parte De los programas Y de las políticas Que ejecuta El gobierno nacional A través del Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Este es un ejercicio Que se ha venido Implementando Y que los productores Han venido Tomando conciencia Y ellos entienden Que una de las posibilidades Para que sus productos Puedan ingresar A mercados extranjeros O mercados internacionales Básicamente es La inscripción De los predios Y la certificación En buenas prácticas Tanto agrícolas Como pecuarias Es un llamado Que siempre estamos haciendo Y que el Ministerio de Agricultura Pues nos ha venido Acompañando también Y promocionando Esta iniciativa Todos los productores Ganaderos Interesados en registrar Su predio Para exportación De cárnicos Deben acercarse A la oficina Más cercana del ICA Y seguir paso a paso Los procedimientos Establecidos por la entidad FEDEGAN Federación Colombiana De Ganaderos Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Banco Agrario De Colombia Hay más campo Para todos Queremos ser Su aliado financiero Para construir Una relación Sostenible De beneficio mutuo Vuelve la Feria Equina Grado A De Valludupar Y Primera Feria Ovino Caprina De la Costa Plaza de Feria De Valledupar Organiza Riendas Apoyan Gobernación Del Cesar Y Alcaldía Municipal Granja Santiago Y Ganadería La Fortuna Más de 50 años De tradición Lechera En Tolú Sucre Venta De Toretes Guía Escorpión El peso pesado De los herbicidas Vaya a la fija Con escorpión Para el control De malezas En su finca Un producto Invesa La compañía Amiga Señor Ganaderos Es tiempo Es tiempo de lograr Los mejores resultados Productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante De la producción Y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto De Vicar Farmacéutica Mercagro Maquinaria Agroindustrial 20 años De experiencia Con tecnología Para el campo Motobombas Electrobombas Bombas Sumergibles Molinos Trituradoras Guadañadoras Motosierras Entre otras herramientas Mercagro Más barato Si se puede Vuelve la Feria Ganadera Y Agroindustrial De Cartagena Del 5 al 8 de diciembre Ganadería De todo el país Y las empresas Del sector Organiza Comité de Ganaderos De Bolívar Apoya Gobernación De Bolívar Bolívar Ganador La Rifa Regional Anuncia Su sorteo De fin de año Apartamento Amoblado Y automóvil Logan Último modelo Rifa Regional Progreso Para Barranquilla Feria Ganadera Y Agroempresarial De San Juan Del Cesar El Corazón De La Guajira Del 5 al 8 de diciembre Cebu Y Doble Propósito Organiza Corporación Feria Ganadera Y Agroempresarial De San Juan Del Cesar Presidente José Antonio Teo Manjarres Gran oportunidad Venta permanente De madera estructural De eucalipto En todas las dimensiones Para kioscos Y casas Aproveche Precios por debajo Del mercado Llámenos al 320 275 0680 Vuelve la Feria Equina Grado A de Valledupar Y Primera Feria Ovino Caprina De la Costa Plaza de Ferias De Valledupar Organiza Riendas Apoyan Gobernación Del Cesar Y Alcaldía Municipal Artesanías Artesanías Don Liva Venta de Sombreros Costeños Con Calidad De Exportación Y Toda Clase De Asesorios Equinos Artesanías Don Liva Estamos presentes En todas las ferias De Colombia El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Los invita A seguir viendo Su programa El Reportero Del Campo Este es su programa El Reportero Del Campo La cara positiva Del agrocolombiano Hay expectativas El próximo jueves Y viernes En la ciudad De Santa Marta El gran congreso Ganadero Organizado por Fedegán Y los días Viernes Sábado Y domingo Es la gran Feria Equina Grado A En la ciudad De Valledupar Y ahora Nuestra tradicional Sección Noticampo Con la breve Noticia Del sector A partir de este viernes 28 y hasta el domingo 30 de noviembre Valledupar Será sede Nuevamente De la Feria Equina Grado A Con más de 400 caballos Y simultáneamente Se realizará La primera feria Ovino Caprina De la Costa El evento Se realizará En la Gran Plaza De Ferias Pedro Castro Monsalvo Y el Nuevo Coliseo Luis Alberto Monsalvo Ramírez Estos certámenes Son organizados Por la Asociación De Caballistas Del Cesar Riendas Con apoyo De la Gobernación Del Cesar Y la Alcaldía De Valledupar Aso Ovinos Así lo manifestó Joaquín Tomás Ovalle Presidente de Riendas Todo el país Está volcado A Valledupar Del 28 al 30 De noviembre Para asistir A la novena feria Equina Grado A Además tenemos La primera feria Ovino Caprina Que se va a realizar En la Costa Atlántica Esto es una gran Expectativa Que se ha creado Ya que Como lo dije Es la primera Que se va a realizar Además este es un renglón Que está cogiendo Mucha fuerza En el país Como un renglón Económico Agroindustrial Muy importante Y es una alternativa Que tienen Y sobre todo La Costa Atlántica Para poderlo explotar Y para hacer Muy rentable La actividad El director De Azoga Norte José de Silvestri Anunció Que se están Realizando Visitas De capacitación A previos De productores Favorecidos En el programa De reactivación De la cadena Lechera En sistemas Silvopastoriles En seis municipios Del departamento Del Atlántico Que beneficia A mil familias Afectadas Por la ola Invernal De 2010 Respaldado Por la gobernación Azoga Norte Fondo de adaptación Minagricultura CorpoICA Y Prodesarrollo Mucho interés Hay en la Costa Atlántica Por la realización Del 5 al 8 de diciembre De la Feria Ganadera De San Juan del Cesar Guajira Organizada por La Corporación Feria Ganadera Y Agroempresarial De San Juan del Cesar Con productores De diferentes zonas Del país Presidida por José Antonio Teo Manjarrés Todo está listo Para el gran evento De la ganadería Guajira Así lo manifestó Leonardo Daza Gerente del evento Regresa a la Feria Ganadera De Cartagena Bolívar Ganador Que organiza El Comité de Ganaderos De Bolívar Con apoyo Del Gobernador Juan Carlos Gosaín El certamen Se llevará a cabo Del 5 al 8 de diciembre Con ejemplares De diferentes razas Juzgamiento Cebú Y Doble Propósito Concurso Lechero Y Remate Bovino Así lo manifestó El empresario ganadero Adolfo González Propietario De la ganadería La Fortuna De Tolú Sucre Que estará presente En el evento Amigos Les habla Adolfo González Ganadero Granja Santiago Hacienda La Fortuna Municipio de Santiago De Tolú Quiero hacerles Una invitación A que acompañemos La Feria De Cartagena Que se va a realizar Del 4 al 7 de diciembre De este año En curso Una feria Que retoma Con muchos bríos Con mucha fuerza Unos directivos Que están entusiasmados Con volver a ser La importante feria Que siempre fue En cabeza De nuestro gran amigo Fran Londoño Allá estaremos Granja Santiago Y Fortuna Y muchos otros criadores Del departamento De Sucre Acompañándolos Con mucho cariño Y fuerza El Guamo Despensa agropecuaria Del departamento De Bolívar En los Montes de María Se prepara Para la realización De sus fiestas patronales En honor a Santa Lucía Del 17 al 22 de diciembre Con 4 sensacionales Tardes de toros De prestigiosas ganaderías De la región Presentación de bandas Y conjuntos musicales Y otras diversiones populares El acto religioso Se realizará El sábado 13 de diciembre Día de la Santa Patrona Así lo anunciaron La Junta Organizadora Y el alcalde Javier Angulo Romero El reportero del campo Se asocia A estas fiestas patronales Y hasta aquí Nuestro programa El reportero del campo Esperamos hayan disfrutado De estos 30 minutos Agropecuarios Hoy estuvimos aquí En el municipio De Codasi Departamento del Cesar En el fondo Pueden ustedes observar El monumento a la guitarra Hasta entonces Con el copatrocinio de www.colechera.com En familia FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos Instituto Colombiano Agropecuario ICA Camagüey SA Matadero frigorífico tipo exportación Y SILETCO Líder en productos lácteos Hemos presentado El reportero del campo Hecho por gente que vive Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Junior El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Que hay a orillas Del río Cesar ¡Gracias!